El paso del Fortnite A ver como es el paso del Fortnite, a ver Después está la mortal para atrás Esquere 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 Hoy día ganas de H.I. Para que te viene y te dispare Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane Para que el niñito gane Cada vez que venga clamando las rimas Te puedo demostrar que pasa que tengo un muerto Cada vez que voy haciendo las palabras Te das cuenta que el mismo te desconcierto Porque voy grabando las rimas Tu moto es muy elevado Mi hermano no me pasa Puede ganar cuando yo pego la clavo Dejando todo el estilo violado Cada vez que el mismo te va en cuenta Que no me va a gustar ni el curado Yo, este Esquere 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 Esquere